¡Muy buenas, tropa! Hablo un poco bajito, porque no son horas de grabar. Y yo no tengo cabinas insonorizadas, no tengo ese presupuesto. Así que vamos a continuar con This is the Police. Si recordáis, este juego lo grabé un fin de semana, tres episodios. Creo como cinco o seis días. Y la verdad es que me estaba encantando. Gestión de personal, tipo Nine-One-One-Operator. Pero con una historia y un trasfondo de un policía que se va a jubilar. Que es un mano derecha hecho tratos con la mafia, etc. Nosotros lo encubrimos para que pueda escapar de la mafia. Pero a la vez nos vemos obligados a hacer un acuerdo con la mafia para que no le persigan. Vale, entonces vamos a continuar la historia donde la dejamos. No es el mismo ordenador, pero este in-cloud es una maravilla. Y me ha mantenido la partida intacta. Thomas Blaine, asesino de la embarazada, enviado a psiquiátrico. Según la doctora Eleanor Waterbury, Thomas Blaine padece una nueva forma de esquizofrenia. Y el alcalde Reyes no me asusta la competencia. Creo que esto lo llegamos a leer el último día. Lo que no llegamos a hacer fue arrancar el coche. Así pues, vamos allá. No tengo claro todavía si la cámara la tengo en buen sitio. Un hombre, he venido a verle. Le ha dejado esto. ¿Qué hombre? ¿Qué le ha dejado pasar? No lo sé, nunca lo habría visto. Un teléfono enorme de esos móviles. ¿En qué año está ambientado esto? No me acuerdo. No sé si lo hemos llegado a ver. ¿En qué año está ambientado? Creo que no. Bueno, pues definitivamente a nuestro compañero le han fotografiado huyendo. Así que simplemente el mensaje es para nosotros. Para que sepan que les han dejado ir. Porque nos tienen trincados. Yo solo he estado en mi nueva posición 5 segundos y ya sabía por qué Kendrick llamólo un contrato. Suena desesperado si lo llamas lo que es. Una cursa. Va. Buenas tardes, Jack. Creo que te recibes mi mensaje. ¿Quién estoy hablando? Oh, estoy desesperado. Yo creo que algunas personas no reconocen mi voz. Pero estoy seguro, Jack. Si estuviera ahí en frente de ti, no habría problema reconocido. Como si era un miembro de tu familia. Incluso mejor que una esposa, quizás. Una esposa puede traer a ti. No hombre es un hombre. No hablo con gente que no me digan sus nombres. Oh, Jack, no seas tan niño. ¿Estás demasiado viejo para correr de los estrenos? Sí, ambos somos. Y en nuestra antigua edad, francés se vuelve raro. Básicamente nos está amenazando con que si no hacemos lo que él nos pida. De hecho, debemos trabajar con nuevas personas y encontrar nuevos nombres. Así que si insistas, Jack, déjame formalmente encontrarlo. Hola, Jack Boyd. Soy Christopher. Christopher Sand. ¡Muy bien, señor Sand! ¿Y qué haces que tú haces por una vida? Oh, pronto se descubrirás todo eso. Bueno, aprendrás mucho más que un polizmán simple que podías esperarte. Pero un polizmán simple no más, Jack. No te desplazas tu teléfono. Empece hoy. Vale. Nos hemos enfadado una míaja. 8 de 10. Esa ha sido mi referencia desde mi primer día de trabajo. Que se callen lo imprescindible dos de cada diez veces para que me ayuden con las ocho restantes. 80 de 100, 800 de 1000. Estoy orgulloso de las estadísticas, no es tan mal para Friburgo. Pero ahora acabo de convertirme en una puta de la mafia. Se supone que debo temer por mi vida, por la de mi esposa y por la de mis hijos. Pues vaya. Sin embargo, solo se me pasa una cosa con la cabeza. ¿Qué va a pasar con mi 8 de 10? Pues que las otras dos tendrán que taparnos. Vale, a ver si recuerdo cómo iba esto. Tenemos este turno, está bastante compensadito. No hay nadie realmente malo. Vale, Chalder es un poco... Vaya. Pero vamos, haciendo pareja con Austin mismamente ya compensamos. Bueno, no lo compensamos. Necesitamos 150, ¿no? Creo, de media. O sea, esa no estaría en la media. Subo aquí un poco por debajo. Chalder habría que juntarle con... Sí, sí, con Austin. De sobra 340 entre 2. Estamos tontos. Tanto 2 como nuevos, descansados. Buenos detectives. Así que venga, vamos a iniciar el día. Vamos a mirar. No voy a elegir ninguna canción para reproducir. Porque me llegó aviso de YouTube, de copyright, en los vídeos anteriores. Así que sintiéndolo mucho. Buscar algo tipo ya, relajadito, de la biblioteca de YouTube para acompañar el juego. Pero no vamos a poner música del juego porque me van a acudir a reclamaciones. Si el día de mañana empiezo a cobrar por los vídeos, o el día de pasado, dentro de 20 años, no voy a cobrar, no voy a ver un duro de este juego. Eso no está bien. Quiero garantizar mi jubilación con este canal. Juan Gilín, resultados son los mismos de la conocida banda como las máscaras rojas. Él podría ayudarte a acabar con la banda si lo conviertes en informador. Acepto. Vale. Una recompensa de 20.000 pavos. Recordad que nuestro principal objetivo es, aparte de no morir, por supuesto, conseguir 500.000 pavos para el día que nos jubilemos. Así que tampoco deberemos gastarnos mucho en discos. Sobre todo porque tampoco los vamos a poder poner, así que es un poco abogada. Ninge, empieza a investigar. Vale. Ponemos de jefe a Moult y a Olejo. No voy a poner a Amström. Bueno, espera. En vez de poner a Olejo, vamos a poner a Amström. Vale. Y vamos a reservar a Olejo por si acaso aparecerá algún otro caso que investigar. Vale. Continuamos. Segundito. Que me acuerde yo de todo esto. Venga, reanudamos. Vale. Elimina la banda de las máscaras rojas. Se creó bastante distorsión y se creó bastante distorsión a los hechos. Si quieres evitar que un de pánico tendrás que desmantelar la banda en los próximos cuatro días. Vale. Despide a todos los polis negros. Esta la hemos fallado. Pues no pensaba hacerlo. Y me han dado una plaza para contratar a un agente de policía más. Yo juraría que esto ya lo habíamos jugado. Lo habíamos jugado el día 6. Bueno. Si no está guardado es que no lo hemos jugado. Tengo una plaza de poli por cubrir. Vale. En el turno tenemos a Tregor y a Estobal que están los dos machacaditos. Y tenemos dos, cuatro, seis, ocho, nueve polis. Pensé que a estos ya los había despedido. Espera. Vamos a despedir a este. Porque es demasiado viejo. Vale. Y para este no tenemos excusa. Así que de momento lo vamos a dejar aquí. Y aquí nos quedan dos, cuatro, seis, siete polis decentes. Y uno infame. Y en el turno B tenemos dos, cuatro, seis, siete polis. Así que vamos a contratar para el turno B. A Jake Rurasing para el turno B. Vale. Y como teníamos, como hemos despedido a Burge. Yo creo que vamos a meter a los dos en el turno B. Y luego cambiamos a alguien del B al A. Bueno. Contratamos para el turno A. Que empiece dentro de un par de días. Y ya está. Pendiente. Fuera. Que te pires. Y esta la tenemos en curso. Vale. Investigaciones. No investigaciones abiertas. La de las bandas. Tiene seis miembros. Deberíamos empezar a tirar del hilo. Y en el archivo. No hay casos archivados porque los hemos resuelto. Perfecto. Pues venga, vamos allá. Aquí que tenemos. No, bueno. Nada. Estoy recordándolo un poco. A ver. Confitería Subardream. Un joven empleado de la fábrica ha comenzado a reír con el gerente. Intenta tirarlo en una cuba de chocolate hirviente. Hombre, eso está feo. Eso está feo. No creo yo que se vayan a matar. Así vamos a mandar a Chandler. Si es que Chandler encima es cabo. Si es que encima es cabo. Venga. Chandler y Austin. 340 entre 2. 170. Eso sí recuerdo que la media tenía que ser de 150 para que saliera bien el caso. Investigación iniciada. Mano derecha, collar, restaurante, puerta, depósito. A mí esto me suena un montón. Ning He es el fiel ayudante de Yin Yang. Una de las... No sé si estoy pronunciando correctamente el chino. Una de las fundadoras de la banda es a él, a quien le confía en los trabajos más serios. Ning He guarda sus artículos más valiosos en casa mientras se acuerda a su venta. Luego los lleva al restaurante Wise Dragon el día anterior al trato. La banda debía de contar con un comprador de inmediato para el collar. Así que lo lleva al restaurante la misma noche del robo. Normalmente el restaurante abre toda la noche, pero justo aquel día cerró porque se estaba llevando a cabo un importante trato. Ning He tiene la llave del restaurante. Y los gotos de valor se guardan debajo de la caja fuerte. Vale. Llega al restaurante y sale al restaurante. ¿No podemos echar una calada? Pues vale. Vamos viendo. Parece un día tranquilo. Allá va nuestra dotación por aquí. Mira, yo creo que donde mejor me pilla la cámara es aquí. Perfecto. Vale, informe. Infractor atrapado. Agentes ilesos. Sobre la posible víctima. Puedo haber acabado con el chocolate. Robo de coche con violencia. Las afueras. Tres polis. Uno. El guardacoche es Dylan Barnes. Dice haber visto a un adolescente caminar entre los coches probando manijas por si se encontraba un abierto. Antes de que el encargado se lo pudiera acercar, el joven dijo un abierto y se encerró dentro. Unos segundos más tarde, salió del aparcamiento toda pastilla superando el límite de velocidad. Oye, hacia las afueras. Vamos a ver. Nos pide a tres. Pero yo creo que si mandamos dos, lo bastante bueno, es como para que sumen 450. Lo cual tendría que ser estos dos. No, estos dos suman 550. Estos dos, 520. Estos dos, 430. Vamos a mandar a Jansi y a Purdy. Pero vamos a esperar un poquito. Vamos a esperar un poco a que la otra dotación vuelva. Vale, porque el tiempo es solamente el tiempo de respuesta. Entonces cuanto más cerca estén los otros de volver... Vale, vale, vale. Ahora sí. Jansi y Purdy. Los mandamos para allá. Y ahora en seguida tenemos a Agustina Chandler. Venga. Madre mía, ya es mediodía. Qué rápido se pasa el día 6. Toma de rehenes. A ver, ¿en qué consiste esto? Un niño lloroso ya me dijo que alguien lo retenía contra su voluntad. No me dejan salir. Me torturan e intimidan. No puedo más. Quiero salir y ver a Pete. Esto me suena que era un pufo. Si vamos a mandar a Sano, solamente porque me suena que no es un delito grave, que debe ser el gato o el perro. Mandamos a Sano sola que se curta. Robo de coche con violencia. Los agentes han determinado la ubicación de ladrón del coche. Adelantar el delincuente y tratar de detenerlo. Ponerte a la altura del vehículo robado o aire del fuego. Adelantar el delincuente y bloquearle el camino. La última, ¿no? Infractor atrapado, agentes ilesos. Perfecto. Sabía yo que mientras sumes los 450 puntos de los tres agentes, no hace falta mandar tres, sino dos que sumen lo suficiente. Así que cuanto más mejoran nuestros polis, con que mandemos a unos era suficiente para encargarse de investigaciones. Caso Rubinovich. Vale, vale, vale. Un momento. Un cliente de un casino enfadado afirma que una de las chicas del casino que rondaba su mesa le ha virlado la cartera en la que llevaba un par de miles de dólares en efectivo y varias tarjetas de crédito. La seguridad del casino lo ha echado argumentando que estaba borracho, pero él no piensa rendirse. Nos piden dos agentes. Dos agentes que, como andar por ejemplo a Austin y a Chandler, lo tenemos hecho. De nuevo. Vale, vamos a cerrar y vamos a abrir... Jack, tenemos a un cretino que se niega a pagar sus deudas. Dice que la policía lo protegerá. Creo que es hora de demostrarle de qué lado está la policía. Vale, vamos a mandar a Chandler. Vamos a la toma de Reve. La madre de Joseph Lowry no lo dejaba ser este, que se hubiera comido el brócoli. Vale, era una pijada, efectivamente. Solucionado. Y esto, me pide dos agentes, son 300. 300. Vamos a dejar que pasen unos segundos más. Vale. 300. Vamos a mandar a Kochi y a Tsubaki. Manda a Kochi única y exclusivamente para que suba 10 puntos y que esté ya a punto de los 300, lo cual implicaría que vale como dos policías. Vale. ¿Cómo van las investigaciones? ¿Tenemos algo? No tenemos más pruebas. No me gusta, ¿eh? No está evolucionando la cosa demasiado ya. Vamos a poner a Sandstrom de apoyo para que al día siguiente siga habiendo alguien encargado del caso. Vale. Sano ya ha vuelto. Un día tranquilo. Echamos la persiana. Agresión con el marital en el centro urbano. No, no vale. Cuatro agentes. En la salida de un parking... Vale, tenemos dotación, no hay problema. En la salida de un parking, un guardia de seguridad detuvo una furgoneta de aspectos sospechosos y le pidió al conductor el carnet de socia. Esta alargó tranquilamente la mano hacia el agua entera, sacó una pistola y abrió fuego. Nos piden cuatro agentes, son 600 puntos. 600 puntos debería bastar con... Purdy, Austin y Asano. De hecho, con estas dos tenemos 500 y 650, eh. Vale. Informe del robo. Perfecto. Esto es lo que necesitaba. Seguimos en tener más noticias de las investigaciones. Bueno. Pues nada. Hay que esperar. A que resuelva en este caso. Buen, la agresión. Un coche de policía ha conseguido alcanzar la furgoneta, intentar echar la furgoneta a la carretera, disparar a los neumáticos, o usar el megáfono para ordenarle a la conductora de la furgoneta que pare. Con un giro brúzco, la furgoneta se estampa contra el escaparate de un sex shop. La mujer sale del vehículo, agarra al dependiente del local y la punta a la cabeza con una pistola. Suelta a sombra ahora mismo, lanzarle a una muñeca hinchable a la asaltante, disparar a la delincuente a la cabeza. Infrator atapado, agentes ilesos, civiles ilesos. Bien. Intimidación sin disparar. Perfecto. Creo que ya con esto rematamos el día, ¿no? No hemos tenido que usar a los SWAT, no ha habido ningún momento que nos hayamos quedado sin dotación. Habrá que ver cómo están estos mañana, pero estoy por darle el día libre a Trevor, por lo menos, para que se recupere. Habrá que ver. Pues es un artículo robado, sin informe. Tres nuevos fotogramas, chachi. Vamos a la investigación abierta. Pues se supone que tiene que entrar al restaurante, abrir la caja y dejarlo allí. ¿No es esto? Pues entonces necesitaremos más pruebas. Venga. Bueno, ya no. Que son las dos de la mañana, tío, cuando se acaba la jornada. Uf, menos mal. Las dos de la puta mañana. Están locos. Vale. Claro, están todos reventados. Ha sido un día duro. Termina el día. Domingo. Van a dar racistas campan desesperadas por la ciudad. La investigación sobre Francis Kendrick podría reanudarse y se construirá una segunda torre en Friburgo. Vale. Vamos a trabajar. Nada que nos... deba preocupar en exceso. ¿Qué pasa aquí? La gente de Friburgo han aprendido a tolerar los pequeños horrores de la vida moderna. Si han apaleado a alguien y se ha quedado tirado en el suelo, la gente nunca se remolina a curiosidad. No es común ni siquiera aminorar la marcha al ver un accidente de tráfico y los robos callejeros ya no llaman nada la atención. Hace mucho que la gente ya ni pestañea ante ese tipo de cosas. Bueno. Por eso cuando me he cruzado con una multitud inquieta de camino al trabajo me he imaginado que pasaba algo grave, algo suficientemente malo como para sacar a esta población de su ritmo diario. Personas que pisarían un cadáver si les bloquease la puerta de su cafetería habitual. Pero parece que un puñado de panfletos o con esparcir cristales rotos por la calle principal o con soltar un par de cientos de ratas por el Palacio de Lleno. Por cierto, el policía que he mandado a la misión esta que me han pedido la mafia me ha vuelto. Robespierre. La manteca por la acera, forrar la puerta del Ayuntamiento de Blumes de Bastur. Un caldeado a los ánimos de la gente. ¿Quién coño es Robespierre? Todo el mundo entiende que un rufián de Fribourg quiera satisfacer sus sedes de robar y matar. Pero si alguien roba al león del suelo local y lo encierra en una celda bajo los tribunales, la gente empieza a hacerse preguntas. Normal. A mí la verdad es que me hace gracia ese tal Robespierre, no solo las bromas que se saca de la manga o su emblema de la cabeza de toro verde. ¿No fastidia el nombre de Robespierre? ¿Va en serio? ¿Qué me convierte a mí eso? ¿El marqués del Antenac? No creo. En esos libros antiguos sobre revoluciones me gusta verme como el viejo artillero que va a la guerra con una bolsa de pólvora mojada. O quizá como el posadero que rellena los barriles de cerveza con agua de fregar. Da que pensar. Vale. Martín Estet es tu nuevo ayudante. Puta madre. Pablo Ben ha bebido demasiado y no creo que pueda mantener la compostura. ¿Puedo irme a casa? No. Tu primer día te jodes. ¿Pero qué coño? Tú. No os puedo mandar a casa a ninguno de los dos. Joder. Ni cambiar al turno B ni nada. Vale. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve. Nueve. Dos reventados. Una borracha. Pablo Ben empieza mal, ¿eh? Mira, tenemos algo nuevo en el catálogo. Perdón. La coda de este tema dura eternamente. Clarín Seward de Bob Barnard. Obertura colorina de Beethoven. Sí, voy a comprar esto. Porque total... Digo yo que Beethoven... No tendrá derechos de autor, ¿no? He puesto la música tan bajito, para que no interfiera, que casi no la oigo. Tienda de calzado reporteo Bifoot. El dependiente de una zapatería denuncia que dos jóvenes cogieron las bambas más caras de la tienda. Ya las probaron y salieron corriendo con ellas sin pagar. Vale. Dos agentes necesitamos. Voy a intentar evitar mandar a estos, salvo... Último recurso ya. A ver si me viene algún encargo de la mafia. Mando a este y si quiere pirar. Con un poco de suerte. Trescientos. Bueno. Pues vamos a mandar a Pablo Vena con... Con mandal. Que en principio van sobrados. No deberían tener problema. Primer caso, siempre prefiero mandarlos lo antes posible. Porque ahora tengo bastante personal. Pero en los siguientes ya sí que voy a esperar a que esto se resuelva. Elisa Pablo Vena ha muerto en un accidente de coche. Según informes permanentes, al parecer iba a haber vida. ¿Eh? No sabía que podía pasar esto. Pues nada, que se joda. Bien. Podemos contratar a alguien más. Puta madre. A ver. J.J. J.J. Boogie. J.J. Boogie. ¿Qué puto nombre es este? Pan Polidia. Mira, Pablo Iglesias. Saint Chivers y Teresa Chávez. Teresa Chávez es un zote. Este señor es muy mayor. Lo cual quiere decir que probablemente se cansean. Así que vamos a contratar a este. Contratar para turno A o para turno B. Espérate. Dos, cuatro, seis, siete, ocho con Burge. Ocho con Burge. Y estos son dos, cuatro, seis, ocho. Y son ocho más o menos decentes. Así que donde realmente necesitamos es para el turno A. Lo malo de esto es que hasta que no contrate a todos los que hay en el pool que me ofrecen. No tengo... Ah, el ayudante. Espérate. No. Barbacoa. Detectiva Asesor. Contratar a un soplón. Estos no puedo hacerlos. Sí. Venga. ¿A qué empleado manda a formarse? Hostia, tiene que ser el turno actual encima. Sans no la tengo disponible porque la tengo currando ya en el... Asignada al caso. Es que si mando a Grant, me quedo con Burge, que es un zoquete. Voy a mandar a Burge. A ver si conseguimos hacer de él un policía decente. Estadísticas. Mejor agente, mejor detective. Vale. Agentes muertos, uno. Detectives heridos, uno. Agentes heridos, dos. Ah, es que están heridos. Por eso no recuperan. Alejo, eso se dice. Robo. Los adolescentes están fumando tranquilamente a no mucha distancia de la tienda, admirando su calzado nuevo. Perdón. Hora de devolver lo que no es vuestro. Tenéis un cigarrillo. Intenta agarrar a uno de los chavales. Vamos a ir de duros. Infractor atapado. Perfecto. Tenemos un intento de asesinato a las afueras. Hostia, me piden cuatro agentes. Un hombre volvió a su casa del trabajo antes de lo habitual y encontró a su joven mujer en la cama con su amante. La criada llamó a la policía cuando vio al marido coger un fusil de caza del armario de la pared. Me pide cuatro agentes. Burge no se supone que está estudiando, pero sigue currando también. Vale. Cuatro por ciento cincuenta son seiscientos. Con estos tengo trescientos noventa y cinco. Trescientos noventa y cinco y ciento sesenta y cinco son cuatrocientos quinientos sesenta. No llego. Tengo que mandar a... Mira, voy a mandar a Estobal. Voy a mandar a Estobal, a Grant y a Burge. Con estos tres. Cuatrocientos noventa. Quinientos noventa, seiscientos quince. Debería bastar. Este le puedo mandar a su casa. No. ¿Cómo va la investigación, chavales? ¿Cómo hacemos algo? Voy a... Inge, tenía ya ver el restaurante, vale. Una caja fuerte bajo la barra. Vale. Ah, vale. Esto está al revés, joder. Inge, inmigrante chino. Ta, 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 ta. Vale, perfecto. Pues eso es un... Joder, qué torpe por no cambiar las... Bah, qué mal. Eh, no sé si me manda el apoyo del FAT. Hace un año ni... Pasado por la proteína de la casa. Lo he registrado como un regalo en su declaración de impuestos. Tienes que enviar a dos agentes y el investigador del caso. Vale. Vamos a mandar a... A Buri y a Samadhi. Y voy a mandar a los SWAT. No me puedo arriesgar a que me iran más a más agentes de este turno. Si no te doy, hay menos probabilidades de esto. Seguir lo que quieres. No. Uf, claro, es que sí. Hoy en Facebook celebramos el estreno de Regreso al Futuro. Los distribuidores de la película han pedido al ayuntamiento que llene a gente en la puerta que seguro de los distribuidores no... Vale. Tenemos que mandar a uno. Lo vamos a perder para todo el día. Y Burge Jr. no está. Investigaciones. Es que no está. Me la voy a echar. Me la voy a echar porque he perdido ayer el día, miserablemente. Y no puedo perdir ayer el día. Infractor atrapado, agentes ilesos. Cibeles ilesos. Bien. Madre mía, es que esto vale una puta máquina. Escuela primaria. Tengo ahora mismo dos agentes, Burge Jr. están a punto de volver. Un joven padre privado de derechos parentales intentó recoger a su hija en la escuela. Cuando no lo dejaron pasar atacó a una profesora a tirar suelo y empezó a darle patadas. Voy a esperar a que vuelva a Parchi. Voy a mandar a Parchi a Vandal, por ejemplo. Haya paz. El arrestor atrapado, bien. No, por agentes ilesos. Puedo arrestar a todos los sospechosos, bien. Empecemos a investigar. Ya está aquí, vale. Mandamos a Vandal y a Parchi. Uno, son 300. Necesito 450. Necesito 450. Bueno, Pandar y Trevor son 500, venga. Necesito 3. Señor Boy, tengo un programa muy delicado. Nuestro amigo un tochado steel. Dijo que podría estudiarme como quizás eso va a pasar mayor tienda de música de Freiburg. Hace poco mi mujer, mi ex mujer, se quedó a la mitad de mi colección de discos en un pleito. A mi ex le da mucho miedo la policía y siempre intenta actuar como una ciudadana ejemplar. Si alguno de sus chicos fuera allí de uniforme y le dijera que esos discos son pruebas en una importante investigación, ella se le metería a sonreír y a darles lo que le pidieran sin pedir seguir a la oración judicial. Mandó estos dos zotes. Y ya, no, no, no. Esto no le mando. Si sale mal, salió mal. ¿Cómo que no? Tengo que mandar a 3 forzosamente. Si mando a este que vale por 3, tampoco vale. Hostia, que... Poca gracia me hace. Pues voy a esperar todo lo que pueda. Uh, mismo la magia. Tenemos algo en la planta ingeniería a las 22.09. No nos interesa que se cuelen policías en la fiesta. Creo que con 4.000 bastaría. Vale. Investigación iniciada. Vendedora. Yin Yang le ha vendido a un antiguador empresario chino. Se me están acomodando las cosas. Siempre se encarga de las transacciones importantes. El empresario chino, Bokshu, llegó secretamente a Fribur la semana pasada. Está convencido de que ese collar se lo robaron a su familia en el siglo XVII. Yin Yang suele hacerse pasar por un cliente habitual del restaurante. Le dice por anticipado comprado en qué mesa queda en una. Bokshu prefiere viajar sin guardaespaldas ni chofer para no atraer demasiado la atención. Yin Yang siempre insiste en recibir el pago íntegro por adelantado. Único funciona con efectivo. De acuerdo. Vale. El por medio de la agresión. Fuerzo de atrapado. Agentes ilesos. Civiles ilesos. Genial. Ya, ya, ya. Ya lo sé. Vale, tengo que mandar a tres. Pues venga. Como son tres. Este, este y este. Enviar. Y a la realidad del temodoro no vale. Solo me piden dos. Un vigilante dice que alguien ha entrado en la sala de exposición, se ha carabateado penes en las obras de arte y se ha escondido en el retrete. Mandamos a Estobal. Que se va hasta el solito. Va a hacer todo. Pues ha durado la pablovena esta, eh. Vamos a asignar un detective del turno de mañana. Vamos a asignar a Armstrong. Vale. Bandas. Es que no me deja investigar para acá. Vale. Vamos siendo la persiana. Seguimos teniendo ahora tres policías ya en activo. A las 22.09 hay que acordarse de no acudir a una llamada. Jefe, hemos ayudado a Ulrich Bieber y en agradecimiento nos ha dado un álbum de Genaro Crespo. Uh, el maestro. Genaro Crespo. Vale. Samadhi prefiere el glam así que se ha quedado muy triste y se ha ido al bar a finalizar el turno. Samadhi, tenéis un rostro cementero, eh. Colegaz. Gracias por su ayuda. Tres mil pavetes. Traciéndolo del público. Todas las luces están encendidas cuando llega la policía. El vigilante del museo explica que apenas llevan el puesto un par de semanas y que le preocupa a lo que lo despidan por su estupidez. Haces bien. El policía lo tranquiliza y señala el compartimento del cuarto de baño en el que el artista se ha encerrado. Un joven aterrado y lloroso con un chullo a la mano asegura que está realizando una especie de obra escénica y que nadie parece entenderlo. Se nega a entregarse y amaneza con apuñalarse. Infrator atrapado a gente y eso. Es que es una puta máquina. Esto vale. Es maravilloso. Lástima que esté tan mayor y... Me parece que le voy a tener que dar el día libre. Bueno. Las 22.09. Ojo. Esto tenemos que ignorarla. Esto tenemos que ignorarla. No tenemos más información, ¿no? Todavía. Vale. Nosotros, si te vas a juntar medio millón y volar de aquí. Nos quedan seis meses para jubilarnos. Y sí que es eso. Venta de vines robados. Tres nuevos fotogramas. Vamos a la investigación. Vendedora. Siempre se encarga de las transacciones importantes. Transferencia. Se suele hacer pasar. Le dice por anticipado en qué mesa quedan. Este es el comprador. Que está entrando con el sobre. Escolta. Por su vieja sin guardaespaldas. Pago íntegro por adelantado. Entonces, esto sería el entrando al restaurante. Quedan aquí. Y ya está. Cerrar. Vale. Cuatro mil pavetes que vienen muy bien. Infra-truido. Perfecto. Y. Vamos a mandar un par de agentes como Dios manda. No podemos mandar apoyo del SWAT porque no tenemos SWAT. Tenemos que ampliar la dotación de SWAT para los dos turnos. Espero que no se líe a Horda. Uy, perdón. Test psicológico. Jack, seguro que he visto lo que decían los periódicos sobre Thomas Blaine, el poli retirado que se volvió esquizofrénico y disparó a una embarazada para asegurarnos de que esto no vuelva a ocurrir. Decimos realizar pruebas psicológicas a todos los polis de más de 50 años. Eso te incluye a ti, Jack. Mañana por la mañana, doctora Lehnor. Madre, que no parió. Vale. Pues supongo que cuando tengamos resuelto este caso, nos aparecerá ya aquí el botón para cerrar. Informe, infractor atrapado. Has podido arrestar a todos los sospechosos. Perfecto. Elimina la banda. Perfecto. Recompensa. 20.000 pavazos. Jack sigue así, nos aseguramos de que tus últimos días en el departamento de policía de Filburg sean mucho más agradables. Gracias, hombre. Un montón de dinero, ¿eh? Bueno. Lo vamos a dejar aquí. Porque aparte de ser una obra muy infame, hemos acabado de su movida. Madre mía, Estobal, ¿cómo está? Madre mía. A ver. No, no. Al contrario, lo que quiero es darles un día libre. No puedo. Vale. El turno que están todos perfectos. Tengo cuatro muy buenos. Este que es razonablemente bueno. Dos que están en la media y uno un poco por debajo. Creo que está bastante bien. Terminar el día. Pues lo dicho. Lo dejamos aquí. Lunes 22. Mañana más. Volveremos. Chao, chao. 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 Chao.